Música Bueno camaradas, bienvenidos otra vez camaradas Ya estamos en otro día y ahora si ya en la pintura de aceite Ya se secó, como ya hay aire ahora si ya está caliente el asunto Porque si no está como pegajoso pero ya está Looking good, ya se pintó eso ayer también Ya está toda la red Ok camaradas, pues ahora si vamos a pintar paredes Vamos a darle como unas viles bajas para que vean que Que si conviene, si van a pintar el aceite Conviene siempre hacerle la casa y la línea Porque no se pase mucho, unos chistos está bien Porque cuando pinte uno de agua no se vaya a usar Y para eso vamos a usar pintura semi gloss Ya ven que es brilloso también Entonces vamos a usar semi gloss Para que agarre bonito No vamos a usar pintura flat En las paredes Puro semi gloss Oh que dos que camaradas Pues también quiero enseñarles que aquí el baño Ya también le pusieron su Su techito ya listo también para ser ejecutado Entonces hoy le echan un poco de mano aquí Para Al canijo yo veo que está goteando agua ahí creo Porque según que no había agua aquí A lo mejor ya la pusieron Ok pues está mejor Bueno el coño de aquí ya va a preparar Vamos a empezar por este cuarto Él va a preparar ahí este Ahorita eso rápido Después vamos a entrar a este Como ya ven que son las ventanas muy grandes Paredes no es mucho Primero Dios lo vamos a hacer rápido Sin complicaciones Ok pues vamos a manos a la obra camarada Voy a traer mis cosas Y si 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 Híjole quien dejó la troca abierta Vámonos Ok doqui camaradas pues ya como vieron Ya este Colamos la pintura para que no tuviera grumos ni nada Porque cuando se hace grumitos pequeños En el rodillo Luego se andan quedando en la pared Y hay que andarlos quitando Es mejor colar la pintura de una vez Y este Y así te evitas de problemas Ya cada quien vacía un poco en su bote Y le vamos a dar con todo Esa es la pintura que vamos a utilizar Master High Latex Semigloss El color El color ya no lo tiene Lo siento ya no voy a poder este Decirles el color Pero pues Pues ya este Ni modo a ver si pregunto Al patrón si sabía el color De este Por si me preguntan ya tenerlo Pero si no se los va a quedar debiendo camaradas Ok Pues vamos a empezar a Voy a traer el rodillo Aquí tengo el poste Voy a traer el rodillo El mero perrón Y vamos a darle Bueno camaradas Pues vamos a empezar a A cortar Pero No se si este video vaya a ser primero O vaya a ser después Pero estoy usando ahorita la brocha Para que voy a regalar O que ya regalé Si es que es después de este video Para calarla Y déjenme decirles que Me esta Dejando satisfecho Ya que no esperaba demasiado Por esta brocha Lo que si me impresionaba Era el El este El precio 26 bar Pero si esta valiendo la pena Va a ser un buen regalo Bueno en otro tema Pues entonces Voy a cortar ahorita Como una bilbala Para alcanzar el coñazo Y vamos a echarle un poco de De leve De De mano Al este A los parches Para ir Dándole como balas Voy a poner la cámara rápida Y ahorita que Tenga más chance Voy a grabar este Para irles enseñándole Como le vamos haciendo Y así pueden pintar su casita Sin necesidad De este De pagar Tal vez Un precio Que 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 ocupan ustedes Ese dinero Y pues no necesitan pagarlo Lo pueden hacer ustedes En su casita Bueno Siempre usen un rodillito De 4 pulgadas Y este Para cuando corten Siempre pasen el rodillo Para Lo más pegado Al marco Para Y al Al beige Para evitar Que Que se Formen las líneas De la brocha Entonces Así Este Cuando pase con rodillo Grande No va a estar Este Están rayados Va a estar bien Otra cosa Que Siempre tienen que pintar Todo el trim Primero Huerzas Esa es una opción La otra opción Es solo pintar El gordito este Todo el gordito Que va pegado a la pared De las ventanas De todos lados Menos el del beige Para que ustedes Puedan cortar Así ya pueden cortar Como si Supuestamente Estuviera pintado Todas ventanas Y puertas O pintar primero Todas las ventanas Y puertas Y molduras Y luego pared Este Lo último Es el beige En este caso Nosotros pintamos El beige primero Porque toda esta casa Va con pintura de aceite Entonces Pues teníamos que Que ensuciar Todo lo que teníamos De herramientas De pintura de aceite Para Después venir Con pura de agua Y como iban a poner El talentón Tenía que secar Todo de jalón Después vamos a retocar El beige Si es que nos pasamos Le vamos a echar Todos los kilos Para que las líneas Queden derechas Y no andar retocando Ok Bueno camaradas Vamos a darle Ahora si Fuga de gas Roleada Cortada Y luego Roleada Con el Tronco de animal De 18 pulgadas Vámonos Arronc No Arronc ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 Lo ¡Vámonos! bueno camaradas por ahora sí ya recortamos con la brochinga esa ando calando bueno pues este pues ya recortamos todos estamos segundiando segundiando el corte y vamos a empezar a rodear ahorita después del segundo corte como este semi gloss no importa qué cortes lo hagan los dos cortes porque no se va a marcar el semi gloss no se marca si tú dejas empezado a menos que ya lo dejes por varios días pero ahorita va a estar fresco y nos vamos a dar el segundo corte ahora que va a ser más rápido y ese no lo voy a grabar voy a grabar cuando ya empecemos a rodear okey dokey no sé qué coño es una pero bala, 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 bala les voy a enseñar cómo va a tomar bala miren y la peina y la peina mira 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 con la peina okey esto es una brocha sencilla esa que marca es urdi va de dos pulgas oye pero ves la que metiste el aceite también a la vida oye si aguantó esa brochita la metió en el aceite ayer y ahorita la ando usando yo quería explicar algo también que bueno esta brocha es para pintar pintura y la metimos en aceite y la lave con aceite como que enderezo los pelos se ven oh la puse más tiecilla porque estaba así como como fea como que la habían asustado como si le hubiera explotado el poile ajá entonces mira esta derecha cada día no ahí anda creo que estas acomodado no eh 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 que ya ya no hay que hacerle los pelos pa' ahorita jajaja tímida bueno camarada ahorita regreso con ustedes para echar la roleda bueno camarada pues ya llegó la hora yo siempre le pongo cinta aquí porque así cuando da vueltas con pintura todo si da vueltas así todo salpica y se queda aquí si este salpica cuando le das un regreso o si da vueltas para allá todo se queda de este otro lado ok esta es una forma de evitar si las gotas o las pringuitas no se como les digo a ustedes este el over la pintura extra que bota el rodillo cuando le da un rezo entre más espacio le des menos se pica pero para evitar todo eso que te manche el rezo o el piso te evita casi como un 80% tal vez esto de que se aplique bueno vamos a dar recamada con unas viejas balas quiero este quiero decirles que todos los productos que estoy utilizando en todos los videos ya varios videos atrás ya lo he dicho que los productos ya los estoy poniendo abajo del video para que pasen a ver los enlaces todos los enlaces son las tiendas de Amazon para que no haya piel desde que no hay la tienda no está en mi ciudad o en mi estado o este en mi país Amazon casi es mundialmente entonces por eso los estoy poniendo ahí porque así todos pueden tener el alcance de comprar las mismas herramientas que utilizamos en los videos sin necesidad de andarla buscando en otras tiendas que tal vez ni existen entonces así este así nos dedicamos porque yo luego les digo que vayan a la Sherwin-Williams o a la Benjamin y en otros estados no hay esas tiendas ok bueno pues ahí está todos los productos van a estar abajo del video quieren chequearlo ahí están los enlaces por si quieren comprarlo por Amazon Amazon es seguro no te va a robar y te va a enviar los productos y tienes chances de regresar los productos si te vienes dañado pero siempre casi siempre a menos que sea electrónico puede que puede que te venga medio mal pero cosas así vienen bien siempre ok bueno pues los invito a que pasen a ver mi página de Facebook voy a hacer las pantallas para acá para que pasen a ver la página de Facebook este me sigan ahí si quieren también tengo el otro canal de videoblog ahí también me pueden ver en ese canal ahí subo videos diferentes entonces si se quieren suscribir compartir los videos se les agradecería mucho y también mi Instagram hace poco que lo abrí pero ahí voy subiendo videos y me gusta porque primero me gustaba porque no le hallaba tanto pero yo ahorita la voy encontrando entonces me gusta porque lo que comparto ahí se va a Facebook y entonces ya me tengo que estar publicando en los dos en uno en uno cada uno ok pues ahí estoy también en Instagram ahí estoy subiendo más cosas y más lo que va sucediendo en cada en cada aventura de cada día veces bueno pues vamos ahora sí cochina pantalla sáquete por allá y ya vamos a empezar a rodear con unos videos para las camaradas lo que vamos a hacer es que vamos a remojar el rodito para que empiece a agarrar pintura esta pared la voy a hacer en cámara normal para que vaya bien y como va el asunto y ya de ahí nos voy a dar más rápido va a ir mostrando otras venturas que nos va a dar un nuevo cuarto lo vamos avanzando para que empiece a agarrar la pintura una vez agarrar la pintura ya va a ser más chile este rodito me gusta mucho es de la marca ajuste absorbe bastante pintura y te rinde bastante la pintura cuando venga ok pues yo creo que ya ya empezó la pintura ahora sí ok entonces lo vamos a regresar por así con la barra completa yo siempre la hago así porque así queda todo de una mano a menos el color está muy fuerte ahí sí ya te pueden quedar diferente pero siempre es así la común cuenta mi técnica mi forma de pintar tal vez más problemas diferentes pero yo les estoy mostrando como yo lo hago como me resulta a mí y así ustedes si no saben si no saben la pintura quieren quitar su casita ahí está lo pueden hacer igual que yo así porque aquí no me voy a dar haciendo rápido porque no se va a entender el video ya cuando voy usando la rápida es decir ya no tengo que dar eso porque ya no lo estoy hablando ni este ni el ni el mostrado con ejemplos solamente con la por acá van a la parte ok un toque por aquí un toque por acá y otro toque por acá y ahí quedó camaradas la primera parecita y un golpe ya ven esto porque tiene ventanas grandes es casi nada lo que se le va a pintar esta era la más grande y la de este lado este lado de aquí pero así camaradas pueden ver ya quedó fácil y rápido nos va a dar espacio para que vayan viendo como se ven no se quedan líneas nada se queda todo bien todo perfecto todo perfecto todo perfecto todo correcto dice Auroplay ok camaradas pues ahí está ahora si la voy a dar la rápida porque eso lo voy a hacer rápido para ir allá con el cuñazo que está en el otro cuarto a seguir cortando abajo nomás les voy a dar un review como está voy a empezar de aquí voy a empezar de aquí y voy a partir la pantalla en dos para que enseñarles como va quedando de una vez miren una dos tres vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Vale, quedó todo camaradas Ya la pared de este lado Ya se está secando Ya que pinté primero Ya se está secando y ya Como le puse a 72 grados Fahrenheit Todo está haciendo bastante calor aquí adentro Y así la pintura seca más rápido Y así puedes darle la segunda mano de volada Pues vámonos para el otro cuarto camaradas A seguir pintando Y a seguir dándole como una vida Pero balas Voy a pasar todos estos cartones para allá Y ya ahorita nos vemos en el otro cuarto Ok camaradas Aquí si hay más luz Aquel estaba muy oscuro Aquí hay tres foquitos Bueno pues ya el coño ya viene dándole como una vil Pero bala Ahí Ya está todo topado Entonces se va a pintar Quiero enseñarles el rodillo Todo lo que atrapa Cuando Cuando a veces le das un poco recio Miren No sé si pueden observar Que ahí tiene un montón de gotillas Todas estas gotas pudieron haber caído en el papel O en el base También de este otro lado tiene Entonces El tape evita que Que ande Aventando gotas Para ahí y para acá A diestra y siniestra Este Tal vez se va a una que otra Pero Es más preferible que le pongan El de este Que quede casi como Como tres ochos Media pulgada Cerca del rodillo Porque Cuando se le va acabando la pintura Al rodillo Se infla Ahorita tiene pintura Por eso está así Más delgadito Pero se infla Y llega casi hasta acá Y ahí es cuando empieza A A soltar Este Las gotitas de agua Bueno camaradas Pues ahí está Vamos a darle la recortada Otra vez Con la vil rápida Y Como unas vil Balas Vámonos Ok camaradas Pues ya está recortado todo Otra vez Ya coño se viene dando La segunda La segunda La segunda Este En la parte de abajo Nomás de la mitad Para acá Y viene el vil Coñazo Vamos a darle ahora si Con el rodillo Ya le puse la cámara Al rodillo Hasta se le va a dar Vamos a acabar con la musiquita Y a darle con el rodillo Y a hooka Y a hooka Kinga Gua bueno camaradas voy a hacer una pausa quiero que vean como esas manchas de ahí esa mancha quiere decir que la pared está sumida y como un hoyo como le digo que esta casa vieja no la casa nueva entonces ahí yo no sé si alguien me va a preguntar el vídeo pero ahí lo que hago es que lo tiro atravesado el rodillo así toda la pared porque ahí salieron otras manchas donde el rodillo no agarró como está muy grande entonces mejor darlo atravesado ok por eso en este hace ratito me vieron que del otro cuarto le estaba dando atravesado porque me pasaba el mismo caso que le daba el rolazo y miren como como el rolo no va a tapar eso de ahí miren esa mancha de ahí ya vieron se queda otra vez ahí la mancha ok lo estoy explicando para que por si me preguntan por qué me estoy dando atravesado es por esa razón por esas paredes tan hoyudas y horribles vamos y ya vieron la mentira y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y es que la casa está vieja. Si tuviera las paredes más lisas, se iba a ver más mejor. Pero vamos al otro cuarto. Esquisita quedó. Esquisita. Esquisita. Y como no está secando rápido, nos venimos acá a este otro lado, pero es madera también. Pero madera de esa que tiene separación entre una y otra. Miren cómo hay que hacerle. Porque el rodillo no entra en esas líneas. Esas líneas están gruesas, miren. Entonces hay que pasarle la brocha, a la brocha, a la brocha, y después el rodillo para que vaya agarrando. Vaya agarrando. Ahorita yo vengo haciendo esa otra parte, la de abajo. Aquí va a estar más complicado. Aquí sí nos vamos a tardar. Pues los voy a dejar con la cámara rápida para que vean el proceso rápido. Ya que esto es más tardado es cortar, darle a las rendijas, rolearle. Después venir con un rolo grande y rolearle. Y luego la segunda. Y yo pienso que casi es tercera mano porque este color está muy verde, pistachón, no sé qué onda. Pero la primera mano no cubrió casi nada. Esperemos que solo sean dos manos, pero yo creo que este color sí está medio fuerte. A donde va a salir bonito, va a llegar allá. Oh, qué amera. No, una mano. Oh, en el amarillo. Ajá, porque yo le puse la pintura aquí. Ahí dice el labreo por aquí. Y miren, pero este era agua. Entonces, si ya le ponemos pintura, yo veo que se va a quedar. Ajá, aquí va a hacer un rolo, pero un rolo de una pulgada, sí. Porque aquí sí nos va a salir. Nos va a salir guayas. Aguayo por delante, eh. Bueno. Pues ahí está, camaradas. Este es otro que también la cochina textura. Qué tismada, qué textura está más horrible. Ok. Vámonos a la build rápida, camaradas. Ya que este... Aquí no les puedo enseñar nada especial, ya que es más detallado aquí. Qué basura. Más tardado. Vámonos. Vámonos. Voy a tener que ver!!! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. O maybe yo no ve algo y el coñazo ahorita venga y diga, oye, ahí la regaste. ¡A la bodega! Ya anda aquí, este vato. Esta es una perro. Eres una perro. Eres una perro. Sí, mire, que tiene dos puestos aquí. Miren, esto, ve. Entonces, cuando uno le pasa la brocha... Hasta salte la. Miren. 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 Este era más bien esprayado, coño. Ajá. Que tapáramos ahí el cozo ese, y los marcos y todo, el tren, y lo esprayamos. Ajá, porque sí está feo. Aquí lo... O usa una brocha gruesa. Ajá. O usa esta otra. Esta es la que está gruesa. Lo que pasa es que son estos puestos, ¿no? Estos. Si la usamos gruesa, entonces nos va a molestar más. No. Porque esa se resbala conforme está el vuelto. Pero una brocha gruesa no porque se detiene más. Es como cuando pintas el estuco. A ver, voy a traer esta otra. Vamos a calar esta a mi zonga. Ajá, también deja ahí. ¿A dónde le cala? ¿Dónde caiga? Sí, lo hace esta. Sí, ahora caiga. Pero vamos a ver. Sí, lo hace, pero... Me necesito que me mande el perrón. No, está feo aquí para hacerte esto. Pero no te digas, entre más fuerte este tía, allá arriba está peor. No, pero fíjate que... A ver, ahora de regreso. Es que esto es ida y vuelta, ida y vuelta. Sí, lo hace. Para que no te digo que no. No te digo que no te lo fallo. Porque si lo hace ponlo a los lados. No, no me creí en ese rolo del mucho, el de una pulgada. No, así está. Pues sí lo hace, fíjate. Sí, lo hace. Porque si lo hace, porque si lo hace... le va a cortar también híjole no, no, mira que timada miren, aquí, miren aquí aquí, pero es que porque la brocha a la hora que pasa aquí, mira empuja para afuera por las las piedras esas que timada bueno, aquí el resultado está que le pasemos la 5-1, van a ver bueno camarada, pues ya la arreglé pero en realidad no se puede arreglar muy bien ya que le pasé la 5-1 con el trapito esta es la 5-1 a ver esta y hace la línea pero no se deja porque tiene unos bordos muy gruesos que hace que ahí pega la 5-1 y no interesa como quiera que está como como gordo aquí está otro así entonces eso es lo que hace que el corte venga así como como una culebra no, pero acá el coño se irá de volada hombre, eres una bala pero para montarte el tren bueno, tiene que hacer como un rolo de 8 de pulgadas ajá, y de pulgadas mire aquí lo va bueno, aquí vamos a ver voy a hacer todo el día mañana casi no, pero ahí pasa la 5-1 coñazo antes de que se seque no, lo voy a pintar otra vez y le voy a hacer la línea con el tail mejor no, vas a pintar vas a hacer la línea con el tren ajá y le voy a poner tail azul azul mejor porque así yo le puedo pasar el rolo pegadito pegadito entonces y ya regresa haciendo la línea ajá porque si no va a estar bien no, ese tail no, ese no el otro o el de la ranita bueno, si ese está mejor camaradas porque para hacer la línea con este otro no conviene conviene mejor para esta textura conviene mejor hacer la línea con tren ajá pasarse y hacerla con tren queda mucho mejor aquí tal vez miren porque miren aquí no nos pasamos casi miren como está la línea del tren ajá y está tantito pasada agarra que le me prestan el trapito y la ponen esa entonces yo creo que así así como dices tú coño no, mamá que le seque el wey y lo voy a pintar sí, mejor le pintamos con el tren ajá lo más a esta a esta habitación que de onda que timada bueno pues ya voy a seguir yo aquí a la cámara rápida voy a darle todo esto ¿eh? y así lo ve al ver y si con el tren azul no ya pues ya lo pintas lo que te pases y lo retocamos con pintura de aceite también está mejor pero vamos a hacerlo en esta ventana a ver cómo se ve aquí vamos a probar hasta papi le vas a decir bueno ahorita me avisa cuando esté voy a poner la cámara rápida pues ahí está camaradas ya se terminó ya se ve mejor looking good ya no más falta que seque y se ve looking good looking good aquí ya está secando mira ahí se nota como como sombreado así porque ya va secando bueno pues regresando acá al tema del coñazo ya le hizo un test aquí solo el poor taste sin coque y quedó pero parece que lo mordió un borro quedó horrible 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 ok y acá lo hizo pero con el con el tape y el coque le hechado coque como en un video que tengo y esta foca peluca se ve un poco mejor solo que el coque se alcanza a distinguir para atrás cuando quitas el tape se alcanza a distinguir el coque y eso no like entonces lo vamos a parar y lo vamos a alinear con con la pintura de aceite ajá ajá nos vamos a pasar poquito y con la pintura de aceite retocamos los marcos y Sebastián lo arregla así mero ahorita con ese rolo que tengo de tres cuartos le voy a pasar unos rolazos a esa pared a ver que hace a ver como queda vamos a chequear no es una viuda negra la madre nunca que nunca caiga una viuda negra en su pintura cabrera con el ose que lo van a leer viuditas ok ahí está está papelado bien ahora vamos a ver si calde vean como lo voy a hacer ya veo que se pasa es que me gustaríamos bien que eso te llevamos bueno lo volviendo ahí está y acá va a salir la patada un poco espérate ya lo puedo hacer si no me va a hacer pues solamente la vamos a hacer así para avanzar sino aquí nos va a encantar la mañanita bueno no te vas a dejar y me vas a dejar el cortecito no más ahí nos va a tener que dar para todos lados ajá oh si para todos lados en el medio no creas hay una parte que no llega mira como aquí está muy hondo pero ahí va casi la mayoría se la va a pegar bueno te voy a abrir toda la pareja para que quede es que como aquí aquí necesito rodillos de los de los amarillos de los que no son pegudos pero es que ha quedado en la mano güey necesito de esos rodillos de la pulgada pero de esos gordos de nueve de nueve de nueve pulgadas de largo por una pulgada de gordo para que para que quede fija todo o sea comienzo lo voy a dar con este para terminar el día ya que ya casi se acaba el día de nueve para que vea el carro de ellos ocupa nueve pulgadas por una pulgada de grosor de los amarillos ese enero para texturas gordas porque este valió y los amargos que en esta casa no hay agua pero si no podemos estar este de lavando y lavando entonces yo voy a terminar el día con este como este es mi blog esta pintura no importa que el corte primero dos cortes o que rodees primero dos rodeadas porque el semi glofe macha como quiera este se difumina con así sea como sea entonces este no hay problema semi glofe que estamos usando pero satin y excel ahí si el problema y en el flash tampoco el flash ya tiene vale queso como 7 pinches queda bien bueno para ahorita le voy a dar un poco más res a la cámara porque porque esto va despacio así como ven que no son duros para que penetre bien miren porque no bueno bueno vamos poco res con la cámara rápida y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.